Hola amigos, estamos en Perspectiva Política. Feliz inicio de año 2022. Tenemos un programa especial acerca de lo más relevante sobre la contienda política que ya se vive en México. La popularidad del presidente López Obrador está en las nubes, según lo demuestran las encuestas. De esto comentamos con Francisco Abundis. Esto es Perspectiva Política. Nos acompaña hoy Francisco Abundis, director de parametría, con quien vamos a platicar sobre esta popularidad que ha alcanzado el presidente López Obrador al cumplirse sus tres años de gobierno. Pues mucha gente se pregunta por qué tanta aceptación de la gente, según las encuestas, mismas que algunas de ellas realiza tu empresa encuestadora parametría. ¿Cómo se explica esta popularidad del presidente, Marco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por la invitación. Mira, yo creo que hay varias vertientes de explicación, unas más hipotéticas, otras más fácticas, pero al final yo creo que todas nos llevan al mismo lugar. Es decir, como bien señalas, el fenómeno de la alta aprobación del presidente. Ahora, hay que poner un paréntesis ahí. De lo que se ha publicado últimamente, habemos que varios que estamos en tendencia y sugerimos que el presidente ha subido últimamente. Hay una serie, que sí la quiero señalar, que es la de reforma, que lo muestra más bien a la baja, y respecto a nuestra propia aprobación, son 14 puntos de diferencia. Eso, tomando literal la información que hay, asumiendo los errores que pueda haber, en fin, yo te diría que ese es un primer fenómeno. No tenemos un acuerdo muy claro en qué tan alta es la aprobación. Sabemos que es alta, pero no sabemos, no hay consenso en qué tan alta, para poner un paréntesis en esto. Pero no será, perdón, ¿no será eso resultado de las preguntas que se realiza entre una y otra encuestadora? Quiero decir, son distintas, las preguntas son similares. Siempre es una forma de explicar esto, pero siempre es una forma de explicar este fenómeno, pero al final hemos tenido estas mismas preguntas en otras ocasiones y coincidimos. Ahora tenemos estas mismas preguntas y diferimos. Entonces, yo te diría que para mí una primera señal de esto es no hay una opinión pública tan estable como uno esperaría, ¿no? Hay como mucha varianza. Dicho esto, todos estamos de acuerdo en que es alta la aprobación, independientemente de la magnitud. Y te ofrezco tres hipótesis. Cuatro, dependiendo, digamos, del énfasis que le des a cada variable. Unas son como de largo plazo o podremos llamar estructurales que corresponden a la ontología de esta administración, por llamarlo de alguna manera, su naturaleza. Y otras son más bien coyunturales. ¿Cuál es la más, para mí, fáctica importante, que no tiene que ver con mucha especulación, con mucho efecto, digamos, de explicación, que yo lo veo como muy fácil de probar? Para mí uno son programas sociales. Según nuestros datos y los datos de Inegi, uno de cada cuatro mexicanos a nivel personal tiene acceso a estos programas sociales. Y te hablo de entre mayores de 18, esto es mayores de 15, porque Inegi lo hace un poco más amplio, pero si lo pones en mayores de 18, es 25%. A nivel hogar, es decir, no tú, pero tu papá, tu hijo, en fin, llega a 35% a nivel hogar. Y a nivel familiar, es decir, tu abuelo que no vive contigo, tu tío, tal vez otro hijo que no vive contigo, llega a 45% de la población. Es decir, casi la mitad de la población, Alejandro, tiene acceso a un programa social. Y además con montos mayores de los que tenía. En algunos hogares estas ayudas se multiplican porque llega más de una persona. entonces me parece que el efecto que está teniendo esto no hay que minimizarlo. Es parte de la explicación. Te doy la segunda. Yo creo que hay una parte donde el público está evaluando al presidente y no a su política pública. Está evaluando al presidente persona. Entre él y su mejor política pública hay entre 10 y 12 puntos de diferencia entre él y la peor, que sería, bueno, entre él y las dos mejores, que independientemente de lo que diga Inéxico, Neval o Transparencia, es lucha contra la corrupción y lucha contra la pobreza. Y respecto a las dos peores, que sería lucha contra el narcotráfico o inseguridad, hay 40 puntos de diferencia, Alejandro. Es decir, la gente distingue lo que son logros de gobierno de lo que es el presidente. Esa sería una segunda explicación. Bueno, sí, perdón, pero esas zonas muy lógicas, en realidad, sí tienen congruencia el tipo de respuestas a esos cuestionamientos. Pero, perdón, te interrumpí. La tercera, ¿cuál sería? La tercera sí acaba siendo un efecto de comunicación un poquito más difícil de probar, pero te lo pongo como un ejemplo. cuando hay alguna situación confusa, algún evento que no se puede interpretar, la gente va a recurrir a aquellos, se llaman heurísticos, o aquellos analistas, periodistas que les interpretan las noticias. Y entonces puede ser, pues, Alejandro, que les explica, ¿no?, qué está pasando, puede ser Ciro, Gómez de Eva, puede ser Joaquín López Dóriga, puede ser, tienes una variedad de fuentes de información, y hoy por hoy el presidente es una fuente de información que compite contigo y compite con cualquier otro analista o cualquier otro periodista. El presidente es uno más y es uno con una bocina muy grande. Entonces, cuando la gente tiene que interpretar algo complejo, pues está el presidente, ¿no?, que también le dice su propia historia del evento o de lo que pasó. Y finalmente, me diría una más coyuntural que es todo el tema de la pandemia. Y esta la voy a combinar un poco con la primera, con el tema de las ayudas sociales. Nuevamente, con datos fácticos que tenemos, como que somos el país, el cuarto país con más muertes en el mundo, después de Estados Unidos, la India, Brasil, estamos nosotros. El tema de los contagios, el tema de la prevención, el tema de la vacunación. Puedes hacer mil críticas en términos de datos, ¿no?, México comparado con el mundo, pero la gente cree que lo ha hecho bien. De hecho, te diría, cree que lo ha hecho mejor que buena parte de la región o que América Latina y apenas un poquito peor que el resto del mundo, ¿no?, cree que, y este es uno más coyuntural. Bueno, perdón, te voy a interrumpir en este aspecto y creo que es un tema que vale la pena analizarlo, pues porque también a veces no se analiza, no se examina a fondo y no se comparan cosas que son bien importantes, que es la población. La India tiene una altísima población, tres veces mayor, no mucho, diez veces mayor que la nuestra. Entonces, en realidad, también los países más poblados son los que registran mayores números en, pues, de resultados negativos. Pero si lo pones así, en el mundo somos el país número 11 o 12 en población, no el cuarto. Y el cuarto. Pues sí, es un tema interesante. Le damos las gracias a Paco Abundis por su valiosa participación. Quédese con nosotros. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. A 35 años de nuestro nacimiento de la libertad de la libertad Hmm. 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 Pues regresamos en Perspectiva Política ahora con Roberto Vizcaíno, pues un especialista en la materia que nos va a hablar sobre la asociación presidencial adelantada. Hola amigos de Perspectiva Política. Hoy le damos la bienvenida a Roberto Vizcaíno, un especialista en estos temas políticos, periodista de gran experiencia, con quien vamos a platicar sobre esta sucesión presidencial que ya está muy adelantada. Roberto, pues bienvenido, y aquí pues tenemos un hecho que apenas hoy se están cumpliendo tres años del gobierno del presidente López Obrador. Y ya desde hace algunas semanas, meses, hay destapados para ver quién es su posible sucesor. ¿Cómo te explicas tú este proceso? Mira, Alejandro, no hay una explicación clara de por qué el presidente, porque fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien abrió, quien inició la carrera de su sucesión presidencial. Esto ocurrió en la mañanera, en su conferencia, la mañana del lunes 5 de julio de este año. Ya llevamos cinco meses con esto, ¿sí? Sí, ya llevamos cinco meses. Esa mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de cinco posibles, que él veía cinco, él dijo, veo cinco muy buenos precandidatos, y habló de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, del ex-rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, de Esteban Montezuma, que por esos momentos estaba entrando a la embajada de México en Estados Unidos, en Washington, y habló de Rocío Nález. Posteriormente, en esa misma semana, incluyó en esa lista, o sea, diciendo que los prospectos eran muy buenos, y mencionó a Tatiana Cloutier. Tatiana, días después, dijo que no contaran con ella, que ella solamente estaba de paso en el gobierno federal, y que simplemente estaba cumpliendo con una expectativa dentro de la Secretaría de Economía, y que ya hasta ahí quedaba. Desde entonces, ese mismo día, Alejandro, auditorio, ocurrió, o sea, el día del destape del presidente Andrés Manuel López Obrador, del inicio de su propia sucesión, este, todo mundo dentro del ámbito periodístico y del análisis, volteó a ver, porque se mencionaba ya desde antes como un posible aspirante presidencial, volteó a ver a Ricardo Monreal, y Ricardo Monreal, a partir de ese momento, en varios espacios noticiosos de la radio, con importantes conductores, Joaquín López Dóriga, en fin, Pepe Cárdenas, Ciro Gómez Leiva, en fin, él se incluyó en la lista, dijo, pues, que aún cuando el presidente López Obrador no lo había mencionado, él iba a estar en la boleta presidencial del 2024. Fue, yo recuerdo, casi todo un mes, el mes de julio, en el que Ricardo acudió una y otra vez y otra vez a estos espacios noticiosos y luego se incluyeron en columnas políticas, sus comentarios, él tiene un foro muy importante que es el Senado de la República, donde la fuente, tú sabes, tú las conoces, Alejandro, la fuente política adscrita al Senado de la República es muy activa, es, los periodistas son muy, los periodistas ahí son muy ingeniosos y piden comentarios, no solamente a Ricardo Monreal, sino a otros personajes de las diferentes bancadas, ahí están representados todos los partidos, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, los de Morena. Entonces, en esa efervescencia que se creó con la no mención de Ricardo Monreal y con el activismo de Ricardo diciendo que él sí iba a estar, ese mes fue un mes lo que nosotros en el periodismo llamamos como un road show, o sea, es un ir a todos los espacios noticiosos para dar a conocer un posicionamiento. Entonces, Ricardo se incluyó, sí, incluyó. Y hubo, recuerdo yo, entrevistas muy interesantes porque todo mundo, o sea, bueno, todos los conductores presionaban a Ricardo diciéndole como Ricardo decía que él iba a participar, que él iba a aparecer en la boleta del 2024, entonces, pues los conductores le preguntaban, Alejandro, con justa razón le preguntaban, oye, pero pues es que el presidente que es el líder máximo de Morena, el partido en el poder, la mayor fuerza política en este momento en México, pues no te mencionó, entonces, pues, va a ser difícil que Morena te vaya a postular, ¿no? Efectivamente, efectivamente, Roberto, creo que está en esta situación muy clara, hay una gran cantidad de, bueno, no sabemos si hay aspirantes, sino de posibles candidatos mencionados por el presidente y uno que no ha sido mencionado por el presidente que se apunta igualmente en la boleta. Esto es una situación inédita porque también todo esto rompe con otra característica fundamental de los procesos electorales en México y presidenciales como son el tema del tapado. También ya desapareció el... Gracias, Roberto Vizcaíno, por tu valiosa participación y quédense con nosotros. Continuamos. IDC Seminarios te invita a su seminario Régimen de Simplificado de Confianza de Físicas y Morales el próximo 13 de enero, en el cual podrás conocer a detalle los nuevos regímenes de confianza para personas físicas y morales. En las voces de los expertos Maestro Ernesto San Ciprián Licenciado Francisco Brito Márquez Contáctanos a nuestros teléfonos o a nuestro correo seminarios arroba idc online punto MX Un seminario que no te puedes perder. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click tu mejor opción. Uno de los temas de gran actualidad es el debate sobre la cuarta transformación. De eso comentamos con el político Manuel Espino. Hola amigos, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. pues un político de larga trayectoria Manuel Espino quien ahora pues desempeña un cargo una función muy importante dentro de la cuarta transformación. Entonces quisiera preguntarte Manuel ¿qué es exactamente la cuarta transformación? ¿Qué se propone? Mucho gusto Alejandro. Mira, el hoy presidente de México Andrés Manuel López Obrador hace años que ha venido proponiendo esta iniciativa que es un proyecto de transformación nacional que pretende fundamentalmente independizar al poder público del poder económico. Toda vez que ya tenemos mucho tiempo décadas todo lo que fue el siglo pasado y una buena parte del actual en que alcaldes gobernadores presidentes de México legisladores locales y federales venían tomando decisiones atendiendo más el interés del poder económico que el interés de los ciudadanos. Se debía a que grupos de poder económico patrocinaban campañas patrocinaban partidos y una vez que ganaban los candidatos pues debían los favores de todas maneras que legislaban o tomaban decisiones en los cabildos en los gobiernos locales y aún en el poder ejecutivo federal decisiones que favorecían a esos intereses económicos hoy lo estamos viendo hay tres partidos políticos que están prácticamente subordinados a un personaje de gran poder económico que los patrocina y de eso pues lo que se puede esperar es que continúe esa sujeción de los que gobiernan a intereses que no benefician al pueblo de México fundamentalmente en eso consiste la cuarta transformación que implica una gran transformación de fondo cambiar el régimen un régimen auténticamente democrático ordenado al interés de los ciudadanos no al interés de grupos de poder de ninguna índole un régimen que además ponga como prioridad la justicia social el resarcir el daño de muchas comunidades que se causó durante décadas en las que si bien había una fortaleza macroeconómica no había una dinámica microeconómica que permitiera que la riqueza se distribuyera de manera más equitativa y hubiera recursos para las familias para las comunidades más marginadas entonces creo que es un gran proyecto el presidente la ha llamado cuarta transformación pero es precisamente porque hubo tres antes la primera como él lo ha explicado muchas veces fue la primera transformación que independizó a México de un gobierno extranjero de España la segunda gran transformación trajo dos independencias la promovió la impulsó la encabezó el presidente Juárez se logró la autonomía del poder público respecto a la iglesia y una segunda independencia respecto de otro país habíamos sido invadidos por Francia entonces también nos independizamos de Francia y la tercera gran transformación independizó al pueblo de México de un gobierno autoritario por eso es un gobierno propio el de Porfirio Díaz ya no de un gobierno extranjero y la cuarta transformación pues es en la que estamos trabajando apoyando al presidente de México sí está muy claro oye Manuel pues es muy claro lo que planteas en ese sentido pues yo creo que los objetivos son también pues muy loables sin embargo hacia el interior de lo que sería el partido de la cuarta transformación que es Morena y pues también los partidos que se le agregan en los procesos electorales pues hay muchas diferencias como que no está claro hay corrientes que van en un sentido y en otro ¿a qué se debe esto? Mira yo eso lo veo bien primero quisiera hacer una precisión Morena no es el único referente de la cuarta transformación hay organizaciones sociales hay otros partidos que también comparten este proyecto nacional que encabeza el presidente de México pero sin duda el referente político más importante es Morena un partido joven que todavía tiene un impulso o una dinámica de movimiento social está en una etapa digámoslo así de estabilizarse como partido político y a mí no me preocupa que haya diferencias al interior de este movimiento partido al contrario eso es pues la más clara señal de que es un partido vivo un partido donde se permite el debate donde hay deliberación donde se toman en cuenta diversas opiniones donde la pluralidad enriquece las propuestas donde las discrepancias son una oportunidad para privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias de visión en fin es la señal de un partido vivo y tan es bien reconocido y aceptado que la gran mayoría de los mexicanos o si no de los mexicanos por lo menos la gran mayoría de los electores pues la apuestan hoy por hoy a este partido que fundó el presidente de México bueno y es el sin duda pues el partido mayoritario pues en los pues en los pasados pues este procesos electorales ganó espacio y lo que se prevé para el siguiente año pues es que es un partido muy sólido esto también habla de los otros partidos si Morena tiende a ser un partido pues casi único como durante muchos años lo fue el PRI ¿qué va a ser de los otros partidos? no creo que llegue a ser un partido único si es un partido muy fuerte sin duda lo estamos viendo pero a México le sirve que haya un sistema de partidos sano que haya diversas ofertas partidarias para los mexicanos sin duda y ojalá y todos los partidos tuvieran el vigor la fortaleza suficiente para generar una vida partidaria más equitativa más pareja Morena sin duda está haciendo un esfuerzo muy importante para que haya esa confianza de los mexicanos hacia los partidos y hoy por hoy la confianza mayoritaria de los mexicanos está a favor del movimiento de regeneración nacional que es Morena bien pues con eso concluimos este programa le damos las gracias también a Manuel Espino y los invitamos a estar la próxima semana en perspectiva política de la próxima semana de la próxima semana de la próxima semana Gracias por ver el video.